Hecho en Casa, renovando y decorando en familia. Bienvenidos a Hecho en Casa, renovando y decorando en familia. Estamos en la casa de Esther, aquí en la comuna de Peñalorén. Ella es una mamá que tiene tres hijos, aunque vive solo con dos, porque la mayor ya es independiente. Que es tremendamente creativa y trabajadora. Quiero que la conozcan. Vamos a verla. Un hermosa tarde para conocer a esta nueva familia, la familia Contreras Díaz. Veamos si nos están esperando. Súper. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué rico verlos! Besito de puño. Besito de puño. Sí, gracias. Yo quiero, yo quiero conocerla. Me encantó el timbre. Oscarito, va a ayudar. Ya me va, no estoy para cargar tanto. La familia Contreras Díaz está compuesta por... Esther Díaz, 57 años, emprendedora. Valentina Contreras, 18 años, estudiante. Oscar Contreras, 33 años, profesor de educación física y coach de CrossFit. Mira, nosotros queremos renovar mi dormitorio. Ya está para acá. Porque hace mucho tiempo, muchos años diría mejor, que no le he hecho nada. Así es que me gustaría que retocáramos esto y cambiarlo un poquito. O es un tremendo dormitorio. Además, es un dormitorio en suite. Si en realidad, en comparación al resto de tu casa... No, aquí esté feo. Es que está... Se ve que te postergaste y que te dedicaste más a la casa, a las áreas comunes. Tiene cosas súper interesantes así mirando. Por ejemplo, los veladores son distintos. Pero eso no es problema. Ojo, en la casa también. No importa que no se den igual, los podemos pintar, los unificamos con color y quedan súper. Oye, por favor, júntense, acompáñenme, conversación gratis. Quiero que me cuenten cómo fue que llegaron a esta casa. Mira, llegamos hace 27 años. Yo llegué con... Yo tengo tres hijos. Ya, falta una. Y falta una, la mayor. Ya. Que está en su casita ahora porque está casada. Y yo vivo con Oscar y con Valentina. Con ellas dos. Sí. Valentina nació acá. El conchito. Bueno, con el tiempo me divorcié. Ya. Así es que empecé a renovar. Y dejé en último lugar este espacio. Les cuento. Yo ya vine. Estuvimos estudiando los puntos a favor, los puntos en contra de la habitación. E hicimos un diseño. Oscarito, préstame por favor. Sí, claro. Dejame que les muestre. Ajá. ¿La bien? Bien. ¿La recuerdan? Aquí ven ustedes. Y así es como yo quiero que quede. ¿Qué les parece? Tiene harto cambio. Se ve bastante diferente. Harto trabajo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Sí, te siento cómoda con ese diseño. Sí, me siento cómoda. En el fondo es un diseño basado como en una especie de, todo muy hindú, pero como un spa. Porque ese spa lo tienes más que merecido. ¿Quieres acotar algo? ¿Algo que quieras mirar más? Qué bueno que no tenga tanto café. Sí, yo vi harto café en la casa. Bueno, igual este diseño es riesgoso porque tiene dorado. Vamos a salir un poco de la tradicional. Ya se acabó el glamour. Llegó la hora de trabajar, pero antes toda la familia debe protegerse. Con trajes, guantes y antiparras. Siempre preocupados del medio ambiente y nuestro planeta, quiero recordarles reutilizar y reciclar. Todas las casas tienen aquellos objetos que la gente cree que ya son para botar. No lo hagas, recuérdalo, reutiliza y recicla. Uy, Esther, pero qué aplicaba eres. Tienes muchas cositas aquí para mis tesoritos. Mira, traté de juntar todos estos tesoritos y para que queden bonitos y podamos hacer algo con ellos, yo sé que van a funcionar. Están hermosos, me encantaron. Y también tengo estos cuadros que los quiero transformar. Ah, y encontré esta lámpara que me encanta, pero que la tengo tanto tiempo, ojalá podríamos ser algo distinto con ella. Ahora les voy a dar sus tareas. Esther, me demostraste cualquier capacidad para manejar herramientas y eres muy busquilla, siempre estás haciendo cosas. Así es que a ti te voy a dejar todo lo que es la tarea de las murallas para pintar. Valentina, me demostraste mucha capacidad para todo lo que es decorativo, pero primero vamos a preparar los materiales lijándolos bien. Te voy a enseñar técnicas también de manera fácil y que no queden rayados para que después los podamos pintar. Oscar, esto sí que es especial. Oscar, vas a brillar. Como me demostraste es que tú te manejabas con máquinas, yo quiero que tú hagas todo lo que es la tela. Te va a tocar coser, te va a tocar bordar, eso es fantástico. Te vas a volver un hombre muy sexy. Así es que les dejo sus tareas, me voy, vuelvo en cuatro días para ver sus avances y para contarle al resto de las personas en sus casas cómo nos va. Oye, ¿qué les quedó bonito? Se ve espectacular. Uy, me encantó. Me gustó el acabado de la pintura, les quedó súper bien. Vale, yo quiero verlo. ¿Qué tal? Súper. Con eso ya basta y sobra porque solo necesitamos las estrías para que la pintura que vamos a aplicar después se aferre bien. Súper, vale. ¿Hoy día terminamos? Sí, lo limpiamos. ¿La limpiamos y podemos pintar? Sí. Genial. Tú me decías que justo te tocó el periodo de divorcio, separación, etc. ¿Cómo lo manejaste ahí? Porque lo más complicado siempre es la primera parte de lo emocional. Tú estabas los niños muy chiquititos. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, la verdad es que la Valentina tenía ya siete años y los mayores, la niña ya no estaba conmigo. La mayor. La mayor. Y esta me tiene que conozca. Y la Vale y la Oscar iba a la universidad. Chuta, le tocó justo el periodo de estrés. Sí. ¿Y cómo lo hiciste para el manejador? Porque la primera parte siempre es como la emocional. Que la primera parte, la que se banca uno con la pareja. Después la emocional con los hijos. Pero después viene el segundo golpe, por lo menos a todos nos ha pasado así, que es la parte económica. ¿Cómo la pudiste manejar ahí? Bueno, la verdad es que yo tenía un emprendimiento ya con buzos. Así es que hacía buzos y al mismo tiempo hacía aseo en otras casas. No te puedo creer. Y después tenía otros que llegaban animalitos y yo los cuidaba también. ¿También? También. Qué buena. Y vendía detergente, también computador. Ah, súper dinármica. No era un solo nicho, o sea, atacando todo lo que se podía. Sí, atacando todo. Qué bueno. Ven, resiliencia, reinventarse, esa es la clave. Ella se quedó sola con los niños, no tuvo tiempo de ponerse a llorar. Hay que salir adelante porque los niños dependen de nosotras. Súper ejemplo mujer, ¿vieron? Me encantó. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Qué pasó después de eso? Bueno, con eso después llegó un poco la pandemia. Así es que... La pandemia. Con toda la pandemia, bueno, eso fue la parte más difícil. Sí, pandemia uno, pandemia dos, porque después fue un segundo encierro. Sí. Y la pandemia fue como muy difícil. Ya. Así es que... Pero ahí me di... Siempre he tenido mucha ayuda de todo el mundo. Siento que hay mucha gente que me estima, que me quiere. La familia. Empezando por mi familia y también en particular una vecina que se portó muy, muy bien conmigo. Qué bueno. Y siento el cariño de toda la gente, ¿no? La que me dio todo su apoyo en los momentos más difíciles. Eso es tu punto de apoyo. Y nunca falla. Qué bueno. Nunca falla. Mira, eso nunca es por nada. Siempre que la gente tiene como ese apoyo de amigo, familia, vecino, que eso... La familia siempre va a estar, pero los vecinos no es alguien, de repente uno no tiene mucha relación con los vecinos. En tu caso, que un vecino te apoye, que una vecina te dé la mano es como... Es porque uno solo ha ganado. Por eso, vamos a hacer de esta pieza un lugar maravilloso. Ya estamos aquí trabajando full. Gracias a los productos Lanco, los acabados están quedando inigualables. Permítanme que las muestre. Esta lata de spray dorado la tengo pensada para unas lámparas que van a quedar maravillosas. Lanco, la nueva forma de pintar. Estén bien, cuídense, échenme a menos. Oye, estoy súper, súper emocionada porque encuentro que ellos son muy habiliados. O sea, tengo mucha esperanza de que aquí va a quedar fenomenal. Pero me voy ahora, vuelvo en unos días, y ahí les voy a contar cómo nos va. Bueno, ha sido una experiencia súper buena, digamos. Trabajar en familia es muy diferente a estar trabajando solo. Hemos aprendido hartas cosas. Ha sido súper especial, así que estamos muy contentos de llevar este trabajo junto, digamos. Hola, guapas. ¿Cómo están? Hola, Andréita. Súper bien. Sí, qué bueno. Esther, tienes que enmascarar ahí para que no se manche. Vale, también está pintando. No, yo estoy robando la pintura. La habitación ya está terminada o... Ah, falta solo este pedacito. Sí, falta estos... Sí, sobre todo costando. Estos dos muros ahí. Estamos atrasadas. Chuta, ¿qué vamos a hacer? Estamos atrasaditas entonces porque hoy día ya tendría que estar listo todo lo que es pintura en esta habitación para pasar a los accesorios decorativos, a los cojines y a las telas en general. Pero no te preocupes porque va a estar todo ok para mí. Sí, júrenlo, las dos. Sí, palabra de mujer, las dos. Lo juramos. Yo me da la sensación de que escuché esa frase antes, ¿eh? Así que prometanlo de verdad. Lo prometen. Ya, voy a creerles. Así es que entonces... Oye, ¿vale? ¿Y el respaldo también ya está listo o qué? Todo listo. Ya, solo esperando que se seque. Ajá. Pintórico. Ah, ya. Entonces, bueno, ahí ganamos algo de tiempo. Perfecto. Entonces, yo les voy a dejar terminando esto que me prometieron y va a estar listo. Y voy a ir a ver entonces a Oscar que está trabajando con las telas. ¿Les parece? Sí. ¿Qué esas? ¿Cómo están esos cojines? ¿Cómo están esos cojines? Súper. ¿Estamos entonces? ¿Por ahí va? Sí, estamos súper. Muy bien. Muy bien. Mujeres de la línea telefónica, WhatsApp, TikTok, etc. Ahí pueden ver, esta es una de costura perfecta. Perfección. De un macho, ¿qué más se puede pedir? Estamos al otro lado entonces. Ahora nos va a tocar hacer los cojines. Ya. ¿Cómo estás sentido con todo el proceso? Porque estamos en el proceso de remodelar su habitación. Porque además ella se dedicó a la casa y dejó su habitación como aparte. Pero esto es como todo, yo siento que va como todo hilado con el proceso personal de ella. Claro. Que es el asunto de la separación y comenzar a darse un tiempo para ella. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que cuando todo terminó, digamos, con la relación con mi papá, decidimos tampoco ir cambiando el hogar, los ambientes. Y bueno, efectivamente la pieza de mi mamá se quedó más abandonada. Y bueno, y ahora se ve una oportunidad de rehacer ese espacio y creo que es súper positivo para ella. ¿Te emociona? Para ella y para todos. Sí, porque no es tan fácil el, ¿cómo se llama? La situación, digamos. Ni el proceso de crear, ni tampoco, bueno, tener los materiales también, eso implica otro... Claro, significa gastos y llevar una casa, bueno, esta casa también es grande y mientras más grande la casa... Tiene su costa. Más gastos todavía, entonces... Me contaba, me contaba tu mamá que a ti te pilló todo este proceso cuando estabas en la universidad. Igual ahí era harto estrés, más la suma de la situación de la familia. Claro, la universidad, con los estudios, con la situación acá, pero en realidad fue todo más, más positivo, digamos, porque, bueno, estando en una relación que no funciona, estando por los hijos, creo que es el peor error que se puede conseguir. Gracias por contarme un poquito de ti, un poquito de la historia y también por lo que vamos a hacer, porque yo me siento súper emocionada. Con esto que estamos disfrutando en familia, haciendo cosas en conjunto, más contenta. Mejor todavía. Que mis hijos me ayuden a remodelar mi pieza. Vamos a darle color a esto, ¿te parece? Ok. Vamos a sacar nuestras fresitas, las vamos a seguir secando. Mira, te traje estos prismas de diferentes tamaños y colores para que los agregamos a los antiguos. Oye, esto me encanta, porque yo creo... ¿Puede ir ahí? Yo creo que sí, vamos a ir viendo la mejor ubicación, pero no, me parece súper, la vamos a poner ahí. Vamos a poner esto acá, para que no se manche. Un tips que quiero darle. Lo primero es que esto se bate muy bien. Por eso trae una pelotita de pluma adentro, ¿ves? Para que se bate. Una vez que lo hayan metido un par de minutos, le dan 30 centímetros mínimo de distancia y aplican hacia el punto donde quieren que quede dorado o donde quieren que quede la pintura. ¿Ya? Así. Ahora sí, lo tenemos limpio esto y le damos. Hemos realizado una cantidad de proyectos innumerables de trabajo en cada casa y eso no sería posible sin Donchen. Donchen, las mejores herramientas para tus proyectos. ¿Se fijaron? Esa lámpara va a quedar divina. Ya terminaron sus tareas anteriores, pero yo les dejé muchísimas más. Están muy preocupados porque el tiempo se les acaba y hay que entregar esa habitación ya terminada. Pero ustedes no se preocupen, van con nuestros amigos de ReparaFugas y después una pausa chiquitita así, imperceptible. Estamos en la habitación de Esther, ¿se acuerdan? Trabajamos muy duro, todos hicimos muchas cosas. Cuéntenme cómo la pasaron y qué significó para ustedes hacer todo esto. Fue entretenido porque uno aprende, porque fueron muchas cosas en desuso que ya uno no la usaba y que la aprendimos a usar técnicas. Reutilizamos, claro. Muchísimo. Y hacer cosas nuevas. Entonces quedó todo muy bonito. Y tú, Valentina, cuéntame, ¿cómo te sentiste? Bueno, yo creo que fue difícil al principio porque no estamos acostumbrados con reutilizar tantas cosas y eso. Pero nada, fue feliz de compartir más con mi familia y eso. ¿Te gustó? Sí. Qué bueno. Oscar, cuéntame, ¿a ti te tocó más duro? Sí, más o menos. Tuve que hacer hartas cosas, pero bueno, me gusta la idea de poder haber reutilizado las cosas. Bueno, querida familia, quiero que recordemos, y ustedes también en televisión, cómo era esta habitación antes. Miren qué diferencia. ¿Se acuerdan el color? Era oscuro. Sí, era oscuro, no tenía gracia. Nunca le di el toque que tenía que darle porque uno va a otros espacios más importantes para uno, ¿no? Nunca le diste el tiempo a tu habitación que aquí, donde uno, viene a recuperar las energías. Exacto. Ahora todo es distinto, ¿se acuerdan? Por eso, quiero que ahora vean ustedes en casa todo lo que hicimos en familia y con cosas, vuelvo a insistir, que ya estaban aquí. Véanlo. ¿Qué opinas tú, Esther? Cuéntame. Bueno, yo... ¿Qué es lo que más te gusta de tu nueva habitación? Primero, harta luz. Hay mucha luz que con la pintura, con los tonos, empezaron a iluminar más espacios muy oscuros. Así es que, ¿le sorprendió? Vale, ¿qué cosa distinta es lo que más te gusta de la nueva habitación? Mmm, yo creo que la pintura más que nada, porque antes estaba pintada como medio amarillo, y se veía como cochino todo, y ahora blanco, ilumina más, y... No es un blanco exacto, es un blanco muy especial que prepararon para nosotros. Es un blanco con pequeñas notas de lila, entonces eso hace que todo el lila se vaya uniendo. Son muchos distintos tonos de lila, que además es un color muy femenino, y además que todos los degradados de violeta, de lila, de azul, son colores que sanan, son colores para el alma. Entonces, ese era el tono indicado para mí, para darte ese espacio, estilo Las Mil de una Noche, para tener esos maravillosos sueños de fantasía, donde uno se recupera. Oscar, ¿qué es lo que más te gusta de la nueva estilo? Lo que más me gusta es, bueno, que se ve más iluminado, que creo que todos coincidimos con eso. Los colores blancos también hacen el contraste con el morado, se ve muy bonito, y el color dorado también le da un toque. ¡Harto dorado! ¿Sabían ustedes que el dorado llama el dinero? Bueno, por eso no es imposible, ¿ah? El dorado llama, el dorado y el plateado, pero el dorado por sobre todas las cosas llama la buena fortuna. ¡Oye, qué bueno! Oye, ese espacio de la ventana, ¿también ahora se va a recuperar? Es en un espacio perdido, no se podía sentar. Ahora yo voy a venir, algún día en la tarde nos vamos a tomar un cafecito. Me parece bien. Me alegro que les haya gustado. Y como lo hicieron tan bien, y yo estoy tan orgullosa de ustedes, les tengo un regalo. ¡Una brochita de Lanco! ¡Oh, una brucha! Sí, Oscar, por hablar primero, solo para ti, porque a ti te gusta mucho pintar. Oye, no, pero ¿saben qué? ¿Qué más está orgulloso de ustedes? Nuestros amigos de Lanco. Así es que les tienen un regalo. Y este sí que es verdad. Les tienen una gift card para que ustedes puedan ocupar en nuevos proyectos en su casa. ¡Lo encuentro fantástico! Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Vamos a pintar la pieza de ustedes. Ya, sube. Así es que eso. Me alegro mucho de haber estado con usted. Me alegro de que les haya gustado el cambio en su habitación. Y entonces, ahora nos abrazamos y estamos contentos de estar aquí. Los invitamos para un próximo capítulo. ¡Esto es Hecho en Casa! Tarea cumplida. Otro espacio renovado. Síganos por la red y por las redes sociales. Soy Andrea Gómez y esto es Hecho en Casa. Aprendí muchas cosas, truquitos para reinventar cosas antiguas. Así es que bonita la experiencia. Y fue bastante positivo. Bueno, en algún momento estaba agarrándose las mechas porque, bueno, era harto trabajo y en poco tiempo. Pero al final y al cabo lo logramos sacar y estamos contentos, súper felices. Mi mamá está contenta también que pudimos arreglar su pieza, que era algo que estaba pendiente. Y no sé la oportunidad ahora y, no, súper contentos. Feliz de haber arreglado la pieza de mi mamá, que está bien descuidada. Y necesitaba un arreglo para que ella se sintiera más cómoda. No solamente es bonito y tiene color y va a ir bien con esta cocina porque tiene también color rojo. Sino que además, como les decía, después de un mes que esté en reposo, agarran un sabor espectacular. ¡Se le va a caer el techo! No, no, no. Vamos a cuidar que las molduras no se pierdan porque son muy bonitas. Así que no te preocupes, tienes solución.